Música Festejamos nuestros primeros 20 años. El Jardín Botánico se inaugura en el año 96, el Jardín Botánico de Plantas Autóctonas. Es un monte natural surcado por un arroyo donde tenemos senderos armados para visitas guiadas adecuadas al mismo, con escaleras de troncos y puentes que atraviesan dicho arroyo. Posteriormente se van inaugurando otros sectores. Por ejemplo, en el año 2007 se inauguró el Jardín Botánico Sistemático con los jardines temáticos que tiene incluidos. Esos serían 10 hectáreas más 11,5 hectáreas de lo que es el bosque nativo. En las visitas guiadas, que duran aproximadamente dos horas, se hace un recorrido tanto por el botánico de plantas autóctonas como el sistemático, conociendo las propiedades etnobotánicas de las plantas y las características morfológicas que las distinguen. Los recorridos que nosotros hacemos son escuelas, universitarios, particulares, turistas. Consiste en recorrer el Jardín Botánico con sus diferentes sectores que tiene, donde se explican los distintos usos, las distintas utilidades que tiene la especie y pueden conocer un poco, no solamente de vegetación, sino que de animales. ¡Suscríbete al Jardín Botánico!